Bueno, pues vamos a hablar de música en los próximos minutos y además de hablar, también vamos a escuchar música en los próximos minutos. Vamos a comenzar haciéndolo con la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora. Para ello nos acompaña su presidenta, que es Lidia. Muy buenas tardes. Y está también con nosotros David, que es uno de los músicos, Diego, Diego, ¿verdad? No me confundí el nombre. Diego, que es uno de los músicos de esta Joven Orquesta. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, enseguida charlamos con vosotros, porque entre otras otras muchas cosas os habíamos invitado a través de un vídeo que estabais lanzando, que además está siendo muy visualizado. Nos ponemos en antecedentes con él y charlamos, ¿os parece? De acuerdo. Pues vamos con ello, vamos a verlo. Zamora. Agosto de 2020. Cuando todo en Zamora parece que se apaga, son los jóvenes los que encienden la cultura. Músicos de cuerda, viento y percusión tocan juntos en la única joven orquesta que llena las salas de esta ciudad. Pero ahora que los conciertos esperan y los instrumentos callan, los músicos recuerdan. Los escenarios duermen, aunque no todos. La catedral escucha curiosa qué preparan los miembros de la josta. Me cuentan las palomas que se recupera en Zamora una música olvidadal. Partituras que vienen de una ciudad lejana, de un tiempo pretérito que tiene todavía mucho que enseñarnos. Zamora. Otoño de 2020. Los músicos de la joven orquesta sinfónica de Zamora preparan sus instrumentos para hacer sonar de nuevo tres obras llegadas de Estrasburgo. Ciudad ilustrada que en 1792 fue el eje de las ideas revolucionarias que cambiaron Europa. Son tiempos de cámara para la josta. Zamora necesita más que nunca su orquesta. Su música representa cómo el arte es seña de bienestar social, aún en medio de las más adversas circunstancias. Bueno, pues ahí teníamos ese vídeo. Contarnos, Lidia, ¿por qué lo habéis hecho y cuál es el objetivo? Bueno, pues es un proyecto que surge de la propuesta de una biblioteca privada en la ciudad que tiene partituras originales y bueno, pues un poco después del confinamiento, del boom de lanzar música en formato audiovisual nos propone, oye, ¿os apetece que preparemos esto para poder compartir con los ciudadanos de Zamora y con donde lleguen? Porque realmente es una música que no es conocida, es prácticamente inédita y puede llegar a cualquier lugar de Europa donde hay personas que pueden tener interés en este repertorio. Entonces dijimos, bueno, pues pues venga, lo intentamos. Buscamos ayudas y ya. Y para adelante. Casi ya no ha habido muchas cosas en medio, pero... Pero para adelante que es lo importante. Estamos hablando de Estrasburgo 1792, contarnos qué es. Pues hemos escogido tres obras, bueno, más bien los musicólogos que nos han ido asesorando en el proyecto han escogido tres obras, son una de Richter, de Reitzart y Pleijel. Son autores clásicos, tres compositores del clasicismo que hicieron una parte de su vida, una parte de su obra, tuvo lugar con Estrasburgo y con ese año, alrededor de la fecha de 1792. Entonces son dos obras, son para formato orquestal, son sinfónicas originariamente y las hemos adaptado al formato camerístico que podíamos, con el que podíamos contar en esas alturas del proceso de pandemia y la otra sí que es originaria para una agrupación de cámara. Nos ponemos, como hemos visto ahí en ese vídeo, en esa época, parece que estoy hablando del pasado muy remoto y ha sido hace tan solo unos meses, de esos días más duros de la pandemia cuando estábamos con muchísimas más limitaciones de las que teníamos en este momento, cuando la música es verdad que dejó de resonar en casi todos los ámbitos en los que estábamos acostumbrados. ¿Cómo fue para vosotros? Diego, cuéntanos tú en esos momentos, ¿cómo fue cuando, bueno, pues me imagino que tienes que dejar de ir al conservatorio, tienes que dejar de ir a ensayar, me imagino, con la joven orquesta? ¿Cómo vivís esa época de que la música pare, al menos en grupos? Me imagino que luego individualmente vosotros podéis seguir. ¿Cómo fue? Pues fue bastante duro ya que no podíamos exactamente asistir a los centros, ni asistir al conservatorio, ni juntarnos amigos. Cierto que seguíamos cada uno en casa, pero con veneno era lo mismo, juntarnos ahí todos, tocar, hacer música juntos, no ha sido lo mismo. Entonces, para mí supuso una oportunidad perfecta para volver a juntarnos y disfrutar de lo que más nos gusta, que es hacer música juntos. Fue en el verano, las imágenes que estamos viendo, además en estos momentos que estamos viendo y escuchando, es un auténtico gusto. Fue en verano cuando grabáis todo esto y cuando ponéis un poco en marcha, pero yo me imagino que poner en marcha, estas partituras de las que nos estabas hablando no se hace de un día para otro. No, empezamos a trabajar en verano en todo el proceso de selección de repertorio, de pedir ayudas a las instituciones y de contar con las empresas que nos iban a hacer también la grabación, la edición, producción y demás. Entonces, bueno, en septiembre empezaron a ensayar, buscamos fecha, buscamos que se pudiera viajar porque algún músico es de fuera de Zamora. Entonces, bueno, que no hubiera limitaciones en cuanto al aforo, o sea, hubo que mirar muchas circunstancias. De hecho, el día que estaba programado grabar llovió y claro, lo bonito del sitio, de la terraza del consultivo, es poder disfrutar de las vistas. Hubo que cancelarlo una semana más con todo lo que yo suponía, o sea, que hubo mucha preparación. Diego, vosotros los músicos, ¿cómo lo sentisteis? Cuando os llaman, os avisan y os cuentan el proyecto tan maravilloso que vais a poner en marcha. Pues yo personalmente me hablaron de ello y yo pensando, por fin, por fin voy a poder volver a ver a estos chicos, que me hace mucha ilusión, va a ser muy divertido y bueno, otra vez a darle a la música. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuántos ensayos? A mí es que me parece tan sumamente difícil. ¿Cuántos ensayos ha tenido que haber para que ahora veamos esas imágenes y esos sonidos que son una maravilla? Pues ha habido bastantes ensayos, no me doy cuenta ahora, tanto parciales como todos juntos, no me doy cuenta ahora cuántos ensayos, pero bastantes. Y luego al final esa puesta, como tú decías, esa puesta en escena en el consultivo, que es un lugar excepcional, la verdad es que tenemos un edificio y hay veces que pienso que está un poco infrautilizado, lo deberíamos de aprovechar mucho más los Zamoranos para muchas más cosas, porque ya lo estamos viendo, es una maravilla, tiene una terraza y unas vistas, que es, bueno, ¿cómo surge lo de que sea el consultivo el lugar donde se pone un poco como el plato, como el escenario vuestro? Queríamos darle vistosidad al vídeo, no solo por su contenido musical, sino también de promoción de la ciudad y de que la orquesta de esta ciudad, que aunque parece pequeña y que no tiene actividad cultural, por lo menos sinfónica, pues no suele destacar, pero que es una ciudad que también tiene mucho que ofrecer, tanto desde el punto de vista del arte románico y también del moderno, ¿no?, como es este edificio de Alberto Campo Bahía. ¿A ti qué te pareció el escenario en el que habéis podido actuar? Yo, a ver, nunca me había pasado por ahí, había visto ese sitio siempre desde fuera, no sabía cómo era y me dejó alucinado, las vistas eran increíbles, como bien ha hecho Lidia. El sitio también estaba bien, bueno, quitando que había una temperatura. ¿Qué pasa? ¿Estáis un poquito de frío? Calor. Ah, calor. Calor, porque es todo acristalado, entonces en cuanto salía el sol, bueno, nos prestaron ventiladores, entonces en cuanto no ensayaban encender los ventiladores rápido, ese tipo de cosas, bueno, fue un poco, es lo que no se ve, ¿no? Especialmente la mañana de grabación fue dura, fue dura, pero encantados. Pero merece la pena. Sí. Un vídeo que está teniendo muchísimas reproducciones, ¿no? Contarnos un poco dónde está llegando y dónde os gustaría que llegara, que todavía seguro que le queda mucho por delante. Pues sí, se estrenó el domingo por la mañana en nuestro canal de YouTube y bueno, de momento pues está siendo difundido en Zamora y poco a poco nos van llegando noticias en redes sociales de gente que lo está compartiendo, de ámbitos especializados, también nosotros queremos mandarlo a prensa interesada, a medios musicales y bueno, pues poco a poco, porque estar detrás de todos los detalles requiere mucho tiempo, también hay que, bueno, poner un poco de calma e ir viendo poco a poco por dónde se van abriendo caminos. Sí, que es lo importante. Sí. Lidia, cuéntanos, ¿cuántos sois en la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora y cuál es el trabajo que realizáis habitualmente? Pues, normalmente en los encuentros de Navidad, que ya hace casi dos años que no hay, nos llegamos a juntar 50 músicos. Esta Semana Santa tuvimos la suerte de poder hacer un encuentro después de más de un año y hemos sido treinta y poquitos. Hemos dado un concierto en el Teatro Ramos Carrión con un repertorio de un poco la evolución histórica de las marchas de Semana Santa, bueno, de las marchas fúnebres, un poco de marchas de Semana Santa también y un placer volver a estar otra vez compartiendo repertorio sinfónico con toda la gente. En activo. Yo creo que la música es una de las cosas que más hemos echado de menos. Lo decías antes muy bien, se ha hecho mucha música a través de Internet. Creo que todos hemos aprovechado para aprender a trabajar de otra manera y utilizar más los nuevos medios de comunicación. Pero, a pesar de todo ello, se echaba mucho de falta en falta la música en directo, ¿no? Pues sí. Me imagino que para vosotros esa sensación también sea la misma que tenemos nosotros desde aquí, la de, por muy bueno que sea al final las redes sociales o este tipo de vídeos, nos falta el directo y el contacto con la gente. No tiene nada que ver si ir a un concierto, vivir el ambiente, los comentarios, la cercanía con el público, aunque haya distancia, pero sentir el aplauso y para nosotros la sensación acústica tampoco tiene nada que ver, porque realmente estás practicando día a día afinación, sonido, balance, bueno, pues un montón de cosas que hasta que no estamos todos juntos pues no se puede hacer. Entonces, es una herramienta muy práctica de estudio para el músico y vivir todo el proceso de montaje del repertorio y estar en un escenario. ¿De dónde se nutre la joven orquesta sinfónica? Principalmente, claro, los instrumentos de cuerda tienen su formación en el Conservatorio de Zamora. Músicos de viento, tenemos tanto personas del conservatorio como de las diferentes bandas o escuelas de música de la ciudad que manifiestan su interés y demuestran estar al nivel, porque el papel de los instrumentos de viento es más bien solístico en una orquesta. Entonces, bueno, hay una mezcla de distintas procedencias. Por ejemplo, Diego, ¿de dónde procede? Yo, pues yo soy de aquí. De aquí, Zamora. Eres de aquí. ¿Y musicalmente de dónde procedes? Pues yo soy del Conservatorio. Del Conservatorio de Música de Zamora. Y sigues estudiando en el Conservatorio, aparte de formar parte de la joven orquesta, ¿no? Efectivamente. ¿La mayoría de tus compañeros son también del Conservatorio? Sí, prácticamente la mayoría cuando estoy, que los veo prácticamente todas las semanas. Nos juntamos ahí. ¿Y cómo lo hacéis? Para, me imagino que instituto, ¿verdad? Vas al Instituto, vas al Conservatorio y tienes además la joven orquesta. Dime cómo lo haces. Pues bueno, es cierto que bueno, es duro, exige sacrificio, pero bueno, como todos obtienen beneficios, siempre hay cosas buenas. Puedes pasar buenos ratos, disfrutar de la música, disfrutar de la compañía, tenerlos al lado. Y bueno, eso te ayuda un poquito a seguir adelante y que es algo por lo que merece la pena luchar. El problema de la música en Zamora, nos cuentan desde distintos sectores, cuando hablamos desde distintos sectores musicales, pasa porque muchas veces los jóvenes, que están muy bien formados y que es verdad que desde el Conservatorio, desde las distintas bandas de Zamora, se forma muy bien a los jóvenes. Y llegan esos 18 años cuando casi todos se van a estudiar fuera y es cuando nos quedamos un poco sin esa base, no sé si os pasa o si lo comprobáis a diario. Sí, 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 hay periodos en determinados cursos en el instituto que empiezan a meter caña y la gente tiene que elegir, bueno, qué estudio más, qué me merece la pena. O gente que está también apuntada a deportes, a otras cosas y siempre hay que renunciar a algo, entonces sí, hay etapas en que hay un bajón de músicos y después hay músicos, claro, a partir de los 18 años, cuando se van a la universidad, que también perdemos el contacto con ellos porque empieza una etapa nueva, se van a estudiar fuera de Zamora y ya se pasan cuatro o cinco años desvinculados de poder tocar en una orquesta a veces. Bueno. Nos ocurren casi todos los ámbitos de la vida en esta provincia, pero también en la música. ¿Hay casos que vuelven, que dijeron, pues yo estuve de joven en la joven orquesta y a lo mejor me he vuelto ya más adulto, ya tengo el trabajo en Zamora y vuelven a retomar el contacto o es más complicado? Todavía no, pero músicos que no se han acabado de desvincular, que aunque estén fuera, vienen cuando tengamos encuentros, sí que tenemos. Igual no pueden participar siempre porque no tienen vacaciones, no coinciden y más en estas circunstancias que vivimos, pero sí, sí que hay ahí de todo. Y proyectos de futuro, pero así a corto a medio plazo. ¿En qué estáis trabajando? Bueno, corto a medio plazo hemos tenido que decir que no alguna cosilla que nos ha salido, porque como funcionamos por encuentros, necesitamos asegurarnos que los músicos estén disponibles. Y bueno, pues hay veces que no se puede. Pero sí tenemos ya algo cerrado para julio, para hacer algo en verano al aire libre. Y para septiembre también vamos a participar en el Festival Jesús López Cobos de Toro, así que tenemos que ir trabajando ya, adelantando trabajo. Muy bien, pues estaremos encantados de volveros a escuchar en Toro, si es aquí en Zamora, en cualquier parte de la provincia, que va a ser una maravilla. Como decíamos, que tenemos muchas ganas otra vez de música, todos al aire libre. Enhorabuena por ese trabajo. Yo creo que vamos a escuchar un poquito, David. Les despedimos con esas imágenes y esos sonidos que estábamos escuchando hace tan solo unos segundos. Os agradecemos vuestra visita y además vamos a seguir hablando de música, que me parece que además tiene bastante relación con vosotros. Gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias. 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 Gracias.